... Primera visita a Ávila de Alberto Núñez Feijó... ...como presidente nacional del PP... ...y segundo encuentro en apenas una semana... ...con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco... ...aquí en Castilla y León... ...han elegido la fábrica de Plastic Omnium en Arevalo... ...la industria que genera mayor número de empleos de la provincia... ...650 en concreto... ...para reunir al clúster de automoción en la comunidad... ...con más de 150 empresas vinculadas... ...y desde Arevalo han pedido a Pedro Sánchez... ...que tenga entre sus prioridades... ...a este sector del automóvil. Buenas tardes, es martes 13 de septiembre... ...los precios siguen subiendo según los datos del IPC... ...que hoy publica el INE. La vivienda, la luz, la electricidad, el gas... ...con una subida del 35%... ...marcan el incremento anual del IPC... ...nuestra provincia junto con León... ...fueron las dos de la comunidad más inflacionistas... ...llenar la cesta de la compra... ...nos cuesta a los abulenses... ...un 12,5% más que hace un año. Y también les contaremos que las obras del Palacio de los Águila... ...acumulan un nuevo retraso... ...ahora el Ministerio de Cultura concede una nueva prórroga a Traksa... ...para compensar las dificultades de suministro de materiales... ...por la guerra de Ucrania... ...con ello, estos trabajos que tenían que concluir a finales de año... ...esperarán al menos hasta mediados del próximo. Un martes en el que como es habitual... ...conocemos los datos epidemiológicos... ...en lo que va de septiembre han muerto seis personas... ...por o con coronavirus... ...y también en ese sentido... ...ya hay fecha para comenzar a administrar... ...la cuarta dosis de la vacuna en Castilla y León... ...será el 26 de septiembre y de nuevo por llamamientos. Nos ha funcionado perfectamente bien los llamamientos poblacionales... ...y no tenemos por qué cambiar de ese tipo de estrategia... ...pero vamos a continuar con el mismo sistema de llamamiento... ...que teníamos anteriormente. Y un año más llega la noche del Patrimonio Ávila... ...será este sábado con la apertura nocturna de 13 monumentos... ...visitas turísticas y un espectáculo de danza... ...un evento que se celebra de modo simultáneo... ...en todos los enclaves del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Por cierto, que desde el Ayuntamiento... ...se han vuelto a postular ante el Gobierno Central... ...en este caso para ser sede... ...de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial... ...se lo contaremos después... ...y no faltará tampoco la actualidad del deporte. Durante 23 temporadas... ...encabezando la fila de jugadores... ...con sus compañeros del estamento arbitral... ...ha estado Juan Carlos Yuste Jiménez... ...federado por el Colegio Madrileño... ...presume de ser de San Juan de la Nava... ...y nos ha contado ahora que ha dejado el banderín... ...cómo ha sido estar en la élite. La Gala del Deporte de la Universidad Católica de Ávila... ...premie y reconoce los éxitos de nuestros deportistas... ...cada final de temporada... ...pero ahora al inicio... ...desde este centro universitario... ...quieren poner en valor las becas y ayudas... ...que ofrecen a las entidades con las que tienen convenio. Es la imagen de esta jornada de martes 13 de septiembre... ...predominio de cielos nubosos... ...y también fuertes rachas de viento... ...que la pasada noche han dejado una decena de intervenciones... ...por parte de los bomberos. Vemos como la mínima registrada hoy en la capital... ...ha sido de 14 grados... ...y en el puerto del Pico de 12. Primera visita del presidente nacional del Partido Popular... ...Alberto Núñez Feijó a la provincia abulense. Acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León... ...también presidente autonómico de los populares... ...Alfonso Fernández Mañueco... ...ha estado esta mañana en Arevalo, en Plastic Omnium... ...allí también ha estado Elena Rodríguez. El motivo de la visita ha sido la reunión... ...que han mantenido ambos presidentes... ...con el clúster de automoción de Castilla y León... ...y es que aseguran el sector no pasa por el mejor de sus momentos... ...debido a la pandemia, la crisis por la ausencia de los microchips... ...y ahora la inflación. Es por ello que Núñez Feijó se ha dirigido desde aquí a Pedro Sánchez... ...para solicitarle la creación de un nuevo PERTE... ...y que empresas como esta Plastic Omnium... ...siga siendo un referente en Castilla y León. Castilla y León es líder en el sector de la automoción... ...así lo han corroborado tanto el presidente nacional de los populares... ...como el presidente del partido a nivel autonómico... ...definden que las empresas como Plastic Omnium... ...con más de 650 trabajadores... ...demuestran que la comunidad no se entendería... ...sin el sector de la automoción... ...y es que recuerdan son más de 150 las empresas... ...vinculadas a este sector... ...lo que supone el 20% de la producción nacional. Una de las fábricas más competitivas de mayor eficiencia del grupo... ...y además una empresa de origen francés... ...pero que tiene centros de trabajo en el conjunto de España... ...y por tanto una empresa que la sentimos nuestra... ...que la sentimos española. Agradecer la hospitalidad de Omnium... ...una empresa familiar de origen francés... ...que se instaló aquí hace 30 años... ...y el 50% de lo que producimos lo exportamos en Castilla y León... ...somos desde luego el ejemplo a seguir. Un sector que apunta Núñez Feijo... ...se encuentra en una encrucijada... ...ya que a la bajada en el volumen de fabricación... ...matriculaciones e inversión... ...se suma ahora según en sus palabras... ...el fracaso del PERTE puesto en marcha por el gobierno central. El dinero destinado al PERTE de la automoción... ...3.000 millones de euros... ...el dinero que han solicitado los... ...el sector de la automoción... ...600 millones... ...porcentaje de solicitudes... ...del conjunto del presupuesto un 20%. Es decir, hemos fracasado... ...en el 80% del PERTE de la automoción en España. Por lo que desde esta planta en Arevalo... ...le ha pedido a Pedro Sánchez... ...que no persista en el error... ...y cree un nuevo PERTE con condiciones pactadas... ...con todas las partes que componen el sector. Una visita que se desarrollaba en clave autonómica y nacional... ...pero que no podemos olvidar... ...como ya les hemos dicho... ...es la primera que realiza Núñez Feijoa Ávila... ...como presidente nacional del PP... ...por ello los medios de comunicación... ...le preguntaban también por temas de nuestra tierra... ...entre otros... ...su análisis de las comunicaciones... ...en nuestra provincia... ...desde el PP aseguran apostar... ...por una política global... ...teniendo en cuenta no solo el transporte... ...sino también a las familias. Del 90% del territorio... ...que es un territorio rural... ...y ahí no llegan los trenes... ...ni las frecuencias... ...ni los horarios que sean compatibles... ...con los desplazamientos a los puestos de trabajo... ...y a los hogares de las familias... ...lo hemos planteado hace tiempo... ...y hemos planteado que lo lógico... ...hubiera sido hacer un abono... ...para todo tipo de transporte. Nosotros estamos en una política... ...de apoyo al transporte... ...especialmente en el medio rural... ...tenemos el transporte a la demanda... ...que es gratuito... ...para poder acceder... ...a las capeceras de comarca... ...estamos trabajando también... ...y en Ávila es una realidad... ...firmaremos en los próximos días... ...con la presidenta de la Comunidad... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...y yo, el convenio... ...el transporte de autobús... ...con Ávila y Segovia... ...para poder facilitar la conexión... ...hay que hacer una política global... ...no sólo el transporte ferrocarril... ...en corta, media y larga distancia. Recordarán que en el día de ayer... ...desde el Ayuntamiento de Arevalo... ...insistían una vez más... ...a la Junta de Castilla y León... ...en la necesidad de sacar a licitación... ...una nueva fase... ...del polígono tierra de Arevalo... ...en el que se encuentra Plastic Omnium... ...por estar a punto de agotarse... ...el suelo industrial disponible... ...y esto ha dicho hoy... ...Alfonso Fernández Mañuco. Si por algo nos hemos caracterizado... ...en el gobierno de Castilla y León... ...es darle todo tipo de facilidades... ...a las empresas... ...que quieran instalarse en Castilla y León... ...que quieran crecer... ...o innovar en Castilla y León... ...y desde luego... ...una de las propuestas que hacemos... ...es facilitar el suelo industrial... ...si es necesario incrementar el suelo industrial... ...en la ciudad de Arevalo... ...en la provincia de Ávila... ...desde luego... ...desde el gobierno de Castilla y León... ...estaremos en esa línea... ...porque nos parece lógico... ...porque es dar facilidades a las empresas... ...para que se asienten... ...o para que amplíen sus instalaciones. Y de allí, de Arevalo... ...nos llegan estas imágenes del recorrido... ...que posteriormente ha realizado... ...Alberto Núñez Feijó... ...por las calles de la localidad... ...acompañado de los presidentes... ...autonómico y provincial de este partido... ...entre otros representantes de la formación... ...como el senador por designación autonómica... ...Vidal Galicia... ...que fue alcalde de Arevalo. Cambiamos de asuntos... ...se lo contábamos en titulares... ...nueva prórroga para las obras... ...del Palacio de los Águila... ...tenían que estar terminadas... ...a finales de este año... ...pero tendrán que esperar... ...según recoge hoy Diario de Ávila... ...Roberto Ponce. El Ministerio de Cultura... ...concede una nueva prórroga de seis meses... ...a la empresa Traxa... ...que es la encargada de las obras... ...aquí en el Palacio de los Águila... ...el motivo es el retraso... ...en la entrega de suministros... ...por la escasez de los mismos... ...se indican debido... ...a la invasión de Ucrania... ...con ello... ...las labores... ...que se iniciaron a finales de 2020... ...y que tenían que estar terminadas... ...a cierre de este año... ...se extenderán por lo menos... ...a mediados de 2023... ...cabe recordar... ...que después de todo este proceso... ...y con más de dos décadas... ...de espera para los avulenses... ...y cuando esté todo terminado... ...este palacio acogerá... ...el Museo de Ávila... ...y un espacio expositivo... ...con obras del Museo del Prado". Y en página municipal... ...la ciudad de Ávila... ...se vuelve a postular... ...ahora lo hace... ...para albergar la sede... ...de la Agencia Española... ...de Supervisión de Inteligencia Artificial... ...en una misiva remitida por el alcalde... ...al presidente del gobierno... ...el ayuntamiento propone a nuestra urbe... ...como sede de este organismo... ...en el marco del proceso de descentralización... ...de instituciones estatales... ...considera el regidor en dicha carta... ...el acierto de esa descentralización... ...por las consecuencias que tendrá en urbes... ...como la nuestra... ...en lo que a crecimiento, vertebración... ...y cohesión territorial se refiere. Recordarán que la pasada semana... ...comenzaba el curso escolar... ...en el Centro de Educación Infantil... ...Piedra Machucana... ...y lo hacía con 37 vacantes... ...de total de 115 plazas ofertadas... ...en este espacio... ...pues bien, desde el PP apuntan... ...que esto es algo inusual... ...respecto a lo que venía ocurriendo... ...en el pasado... ...ya que se completaban todas las plazas... ...e incluso había lista de espera... ...por ello, la concejala inmaculada Pose... ...pide al equipo de gobierno... ...una actuación eficaz... ...para evitar la pérdida de solicitudes... ...no entiende tampoco Pose... ...que el equipo de gobierno... ...denuncia ahora obras de mejora... ...cuando acaba de comenzar el curso... ...en lugar de hacerlas antes... ...para que con la apertura... ...todo estuviera a punto. Y mientras, desde el PSOE denuncia... ...el nulo interés en sus palabras... ...del equipo de gobierno... ...para mejorar la movilidad en Ávila... ...apunta el concejal José Antonio Herraed... ...que a unos días de la conmemoración... ...de la Semana Europea de la Movilidad... ...nuestra ciudad necesita políticas integrales... ...y que permitan paliar las carencias... ...que existen en el día a día. Señala Herraed... ...que sumarse a la celebración... ...del Día sin Coches... ...o establecer la gratuidad... ...del transporte urbano durante una jornada... ...no sirve de mucho... ...si no se tiene una estrategia global... ...además de voluntad política... ...que es algo de lo que asegura... ...adolece el equipo de gobierno. Días atrás el Ayuntamiento anunciaba... ...que se congelan los impuestos y tasas... ...en el proyecto de ordenanzas fiscales... ...para el año 2023... ...y además se mantiene la supresión... ...de la tasa de terrazas... ...por cuarto año consecutivo... ...pues bien... ...a este proyecto llegan las propuestas... ...de la Faba. La Federación de Asociaciones de Vecinos... ...presenta cinco propuestas... ...al proyecto municipal de ordenanzas... ...estas pasan por la reducción... ...de los precios públicos del agua... ...la tasa de basuras... ...disminuir el impuesto de bienes inmuebles... ...suprimir la tasa por prestación... ...de útiles a entidades sin ánimo de lucro... ...y revisar los valores catastrales... ...para reducir la base de cálculo... ...que se utiliza actualmente para el IBI. Medidas con las que la Faba... ...persigue mejorar la vida de los abulenses... ...y no poner en peligro las actividades... ...que organizan las asociaciones... ...que la integran... ...por el pago del alquiler... ...del material que puedan necesitar... ...desde la Federación Vecinal... ...se pide al Gobierno Municipal... ...que haga un esfuerzo en las cuentas... ...en pro de los vecinos y comerciantes de la ciudad... ...porque todo hace indicar... ...que el año no será bueno en lo económico... ...y las familias especialmente... ...sufrirán la subida de la inflacción... ...por ello creen necesario... ...reducir la presión fiscal. Y en las Cortes de Castilla y León... ...por Ávila defenderá mañana... ...una proposición no de ley... ...en la Comisión de Movilidad... ...para que la Junta habilite... ...una partida presupuestaria... ...para colaborar con las tres ciudades... ...patrimonio de la región... ...de cara a soterrar el cableado aéreo... ...existente en los edificios... ...de los cascos históricos... ...Pedro Pascual habla de una demanda histórica... ...y pide financiación... ...para realizar nuevas conducciones... ...bajo calzadas y aceras... ...para facilitar la instalación de fibra óptica... ...y el soterramiento del cableado... ...porque entiende que los ayuntamientos... ...de estas urbes... ...no pueden afrontar este coste por sí solos. Se lo contábamos en titulares... ...los precios subieron en todas las provincias... ...de la comunidad en el mes de agosto... ...eso sí... ...Ávila y León encabezan ese incremento anual... ...según los datos del IPC... ...que se han publicado en este martes. Los precios subieron en Ávila un 2,5% en el último año... ...según los datos relativos a agosto... ...que publica el INE... ...una subida que viene marcada principalmente... ...por el incremento de los costes ligados a la vivienda... ...el agua, la electricidad y el gas... ...que aumentan un 35%. Le siguen alimentos y bebidas no alcohólicas... ...con un 13% y transporte con un 11%. Solo dos grupos ven bajar sus precios... ...el de comunicaciones en un 2%... ...y la sanidad en 7 décimas. Con ello, Ávila junto con León... ...fueron las provincias de la comunidad... ...que más vieron incrementar la cesta de la compra... ...aunque creció su coste en todas. Mientras, en la comparativa mensual... ...Ávila experimentó la mayor bajada... ...y solo nuestra provincia, León y Segovia... ...vieron descender los precios. Con estos datos, desde CEO y Ávila... ...creen que el descenso coyuntural en el IPC de agosto... ...tendría que ser solo el inicio de una bajada... ...pronunciada y estable de los precios energéticos. Apuntan que la dependencia estructural de nuestra economía... ...nos sitúa en una posición de debilidad... ...sin que se hayan tomado medidas eficaces... ...y apuntan desde la patronal... ...para el control de una escalada de precios... ...que perjudica en grado sumo a las empresas. Y del ámbito empresarial... ...también destacamos esta noticia. La empresa abulense Carnavi... ...ha obtenido el certificado de sostenibilidad... ...y contribución a los objetivos... ...de desarrollo sostenible 2030 de AINOR. Con la entrega de este certificado... ...el primero de una empresa del sector cárnico a nivel nacional... ...entienden que se consolida una nueva etapa para ellos. En el acto desarrollado en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán... ...han estado presentes representantes de la Junta... ...el Ayuntamiento, la Diputación, la Cámara de Comercio... ...y el tejido empresarial abulense. Este certificado junto con la norma... ...que también nos certifica ENOR ISO 22.000... ...y la 9001 que estamos ahora mismo en proceso de implantación... ...pues al final nos hace contar con un respaldo muy importante... ...en tres ámbitos que para la empresa eran fundamentales... ...que es la seguridad alimentaria, la calidad y la sostenibilidad. Si hace algunos días era UPA quien denunciaba... ...que los agricultores y ganaderos afectados por los incendios... ...de este verano no habían recibido las ayudas prometidas por la Junta... ...ahora es Asaja la que acusa a la Administración Autonómica... ...de dejar al sector agrario fuera de las subvenciones... ...para compensar los costes económicos a autónomos y a pymes. Asaja asegura que los agricultores y los ganaderos... ...los más damnificados por los incendios... ...son olvidados e ignorados por la Administración Autonómica... ...al quedar fuera de esas ayudas directas... ...de 5.000 euros por autónomo o pyme. Por ello desde Ávila, esta OPA solicita al portavoz autonómico... ...Carlos Fernández Carriedo, que se rectifique esta orden. Y ahora nos vamos hasta la provincia con un apunte... ...que nos llega de mano de la Guardia Civil. Ha esclarecido un robo ocurrido en una gasolinera de Piedraíta... ...solo dos horas después de haberse cometido. Fue en la madrugada del pasado viernes... ...cuando la Guardia Civil, prestando servicio... ...dio el alto a un turismo y localizó en su interior... ...algunos efectos que se habían robado, como decimos... ...pocos minutos antes, en una gasolinera. Con ello ha sido detenido un individuo... ...como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Como cada martes, conocemos los datos epidemiológicos. La COVID sigue dejando muertes. Dos más desde el pasado viernes en el hospital... ...donde son ya 582 los fallecimientos por o con coronavirus... ...desde que se inició la pandemia. Con ello son seis los decesos registrados en lo que va de mes. En el hospital hay 16 personas ingresadas en planta. Cinco más que el pasado viernes... ...y una en la UCI que estaba vacía de enfermos COVID. Ya hay fecha para empezar a administrar la cuarta dosis... ...la vacuna de refuerzo contra la COVID en nuestra comunidad. Será el 26 de septiembre... ...y esta mañana el consejero de Sanidad ha avanzado más detalles. Ya sabemos que los primeros en recibirlas... ...erán los residentes de las residencias de ancianos. Y puede que en esta ocasión no coincida con la vacuna de la gripe. Que se harán además llamamientos. Nos ha funcionado perfectamente bien los llamamientos poblacionales... ...y no tenemos por qué cambiar de ese tipo de estrategia. Pero vamos a continuar con el mismo sistema de llamamiento... ...que teníamos anteriormente. La actualidad nos lleva ahora hasta la localidad del Tiemblo... ...de donde nos llegan estas imágenes captadas esta misma mañana. La procesión en Donora-San Antonio tendrá que esperar otro año más... ...para salir a las calles del municipio del Valle del Alberche. Si en pasadas ediciones ha sido la pandemia... ...la que ha impedido al santo procesionar en el día grande... ...esta vez, esta mañana, ha sido la lluvia. Eso sí, no han faltado a la tradición... ...grupos de vecinos de la provincia de Toledo... ...o de la Comunidad Autónoma de Madrid... ...que han participado en la solemne misa... ...en la Ermita del Santo. Vamos a pensar en positivo. La lluvia es muy necesaria... ...tanto para el campo como para las personas... ...con lo cual, seguramente San Antonio... ...haya querido hacer el milagro de suspender la procesión... ...en favor de que haya lluvia. Y hoy, ya viendo el tiempo como está... ...vamos a tener que aplazar posiblemente... ...el festival taurino que teníamos previsto. Vamos a dar un poco tiempo, pero bueno... ...no parece que el tiempo vaya a mejorar... ...por las previsiones son que continúe lloviendo... ...entonces lo más posible es que se aplace. Y en la capital, este sábado se celebra... ...la Noche del Patrimonio... ...va a incluir la apertura de 13 monumentos... ...visitas turísticas y un espectáculo de danza... ...todo ello de carácter gratuito... ...para abulenses y para visitantes. Ávila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad... ...muestra sus encantos de noche... ...y con monumentos abiertos... ...este sábado día 17 llega la quinta edición... ...de la Noche del Patrimonio a la Capital... ...un evento que se celebra de forma simultánea... ...en todos los enclaves del Grupo Ciudades Patrimonio... ...de la Humanidad de España... ...y que se estructura con tres programas... ...con abierto patrimonio... ...13 espacios podrán ser visitados. Entre las 9 y las 11 de la noche... ...se podrán visitar los museos de la Santa... ...y el de Ávila... ...el Torreón de los Guzmanes... ...la Catedral y el Real Monasterio de Santo Tomás... ...y hasta medianoche... ...hasta las 12 y también desde las 9... ...estarán abiertos la Ermita del Humilladero... ...los Hornos Postmedievales... ...y las Tenerías del Arrabal de San Segundo... ...los Palacios de Polentinos... ...los Verdugo y Superunda... ...las Bóvedas del Carmen y por supuesto la Muralla. Vive Patrimonio propone rutas en transporte turístico. Además realizaremos una visita guiada gratuita... ...por el casco histórico de la ciudad... ...destinada a un máximo de 55 personas... ...la ruta de una hora y media de duración... ...partirá a las 9 de la noche del Jardín de San Vicente. Por último escena Patrimonio y la danza contemporánea... ...con Jesús Rubio y Luz Prado... ...a las 9 y media de la noche... ...en el Auditorio de San Francisco. La propuesta que presentarán ambos artistas... ...desafiará la capacidad de percepción de los sentidos. Estamos convencidos de que como siempre... ...podemos disfrutar de un espectáculo... ...que llamará nuestra atención... ...y sorprenderá a todos los asistentes. Todas las actividades son gratuitas. Seminario Internacional de la Universidad Católica de Ávila... ...en este caso para analizar la economía social solidaria... ...y la Agenda 2030. Se desarrollará desde hoy al 13 de diciembre en 8 sesiones... ...en cada una de ellas habrá dos ponencias... ...una desde la mirada de profesores universitarios latinoamericanos... ...y otra desde el punto de vista de docentes españoles. El seminario tiene acceso libre... ...y está dirigido tanto a estudiantes... ...como emprendedores, gerentes de empresas de economía social... ...y organizaciones del tercer sector... ...y a toda la población en general. Contamos en este seminario con profesionales... ...con expertos procedentes del área de economía social solidaria... ...y además tendremos el apoyo en este seminario... ...para la sesión de apertura de esta tarde... ...de la Dirección General del Trabajo Autónomo... ...de la Economía Social y de la Responsabilidad Social Empresarial. Y en este mes de septiembre tenemos otras dos sesiones... ...el próximo martes y el siguiente... ...y continuamos... ...continuamos en el mes de octubre y noviembre... ...y terminamos el 13 de diciembre. Y antes de abrir tiempo de deportes... ...nos quedamos con esta curiosa imagen... ...que van a ver al más puro estilo sisterhood... ...que nos llega desde la iglesia de la Magdalena... ...del Convento de las Madres Concepcionistas. Allí, este fin de semana... ...se han celebrado las bodas de plata de dos hermanas... ...que llevan 28 años en nuestra ciudad... ...procedentes de la India... ...como la mayor parte de religiosas de este convento. Una celebración en la que junto a la misa... ...y la renovación de votos... ...se produjo este curioso baile... ...captado por la Cámara de Gonzalo González de Vega. Es momento ahora para el deporte. Juan Carlos Yuste, hasta hace dos meses... ...ha formado parte de la élite del arbitraje en España. Presume de ser de San Juan de la Nava... ...y ha hecho balance en nuestro programa de la jornada... ...de sus 23 temporadas en el mundo del fútbol. Juan Carlos Yuste Jiménez nació en Madrid... ...pero su pueblo es San Juan de la Nava... ...aquí se criaba mientras estudiaba en la capital... ...en este campo de tierra que desde 2019 lleva su nombre... ...empezó su trayectoria en el arbitraje. Yo ya estaba siempre ahí con la historia del arbitraje... ...y cuando me fui a hacer, digamos, ciencias químicas allá en Madrid... ...pues entonces es cuando me federé... ...empecé de forma oficial a ser árbitro... ...y bueno, y hasta hace dos meses en activo... ...porque al final en el arbitraje yo creo que el que es árbitro... ...es árbitro para toda la vida. 23 temporadas en activo que le han valido para ir guardando recuerdos... ...siendo referente en el estamento arbitral... ...Juanqui ha estado en cuatro Eurocopas y dos Mundiales... ...es el árbitro asistente español con más finales continentales. El poder visitar esos grandes estadios y arbitrar a esos grandes jugadores... ...pues es un lujo. Aunque se queda con una cita. La final de Copa del Rey para un árbitro... ...es el partido más importante y más bonito que puede hacer... ...porque además da igual quién sean los equipos... ...porque en la ciudad donde se juega es una auténtica fiesta... ...y la verdad es que pues no sé, pero esos momentos iniciales... ...donde pues está el himno. Cree que el fútbol es mucho más veloz ahora... ...lo que hace más difícil su trabajo de asistente... ...pese al uso de la tecnología. Seguro que con el video arbitraje no va a haber esos escándalos... ...podrá haber una jugada polémica... ...pero no te van a meter un gol con la mano... ...y por culpa de ese gol un equipo va a ganar la liga. En la actualidad es el responsable de los asistentes... ...de primera y segunda división... ...y ha sido el padrino de esta temporada... ...del programa La Jornada. Acordarse de un árbitro para ser el padrino de un programa... ...pues la verdad es que os lo agradezco muchísimo. Y en este inicio de temporada... ...la Universidad Católica de Ávila... ...ha querido mostrar una vez más su respaldo al deporte... ...en este momento son unos 30 las entidades y clubes... ...con los que tienen vigor un convenio de colaboración. La Universidad Católica de Ávila mantiene un convenio de colaboración... ...con una treintena de entidades deportivas... ...junto a ellas celebra la gala de reconocimientos... ...cada fin de temporada... ...y ahora al inicio quiere poner en valor esas becas... ...ayudas y compromiso con todos ellos. En este caso hemos querido compartir este acto... ...con tres de los clubes... ...lógicamente más representativos de Ávila y de la provincia... ...como es el Óvila Básquet... ...el Real Ávila... ...y el Club Deportivo Colegios Yocesanos... ...que sirva esta presentación lógicamente... ...y como representación del resto de clubes deportivos... ...de equipos, de organizaciones... ...con las que la Universidad tiene acuerdos de colaboración. Sus representantes destacan que gracias a las facilidades del AUCAP... ...sus jugadores pueden quedarse en la provincia. Y este año más que nunca nos gustaría dar valor a esa aportación... ...que hacéis en forma de becas a nuestros deportistas... ...que en el caso de Lóvila nos ha permitido sacar el conjunto de Primera Nacional. Sobre todo para los que están de fuera... ...que por lo menos pueden seguir continuando su carrera académica. Cuando los chavales llevan a una edad de 18, 19 años... ...intentamos que su formación continúe en Ávila... ...y también darle desarrollo a esa formación a nivel educativo... ...entonces contamos con bastantes becas de LOCAP... ...que nos permiten el desarrollo tanto educativo... ...como deportivo de los chavales. Porque los objetivos se cumplen en los terrenos de juego... ...y también en las aulas. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles... ...predominio de cielos nubosos... ...probable chubascos y precipitaciones... ...preferentemente en el Sistema Central y Valles del Sur. En la Moraña la temperatura llegará a los 24 grados... ...en Madrigal o Arevalo... ...la máxima de nuestro repaso. Abundantes precipitaciones en la capital abulense... ...en el Valle del Tormes y del Corneja... ...temperaturas entre los 20 de máxima y los 10 de mínima. Hoyos del Espino junto a Serranillos... ...marca las mínimas de nuestro repaso con 8 grados. Tormentas ocasionales acompañando a los chubascos... ...temperaturas con pocos cambios u el ligero descenso... ...vientos del Sur y Suroeste... ...podrán registrarse rachas fuertes en áreas de tormenta... ...especialmente en zonas montañosas. En el Valle del Alberts y Tierra de Pinares... ...los termómetros alcanzarán los 22 grados... ...en el Tiemblo o Cebreros. Como adelantábamos, mañana miércoles en la capital abulense... ...precipitaciones durante la tarde... ...los termómetros variarán... ...entre los 21 grados de máxima y 12 de mínima. Precipitaciones que continuarán en Ávila... ...al menos hasta el jueves... ...descenso en las mínimas hasta el sábado... ...y ascenso en las máximas... ...los cielos continuarán cubiertos... ...o parcialmente nublados. Pues en el tiempo nos vamos... ...gracias por estar ahí.